¡Hola! ¿Cómo están? Aquí les robo una flor a las playeras que tengo aquí. Espero se encuentren bien. En este video quiero compartir con ustedes cómo va progresando el jardín y algunos de los vegetales que están creciendo. Y pues nada, es un corto update de lo que está pasando en mi jardín o huerto casero. Así que sin más tomar el tiempo, vamos a comenzar. Aquí me estoy dando un pasecito de orégano cubano porque huele riquísimo. Y como ven aquí, está grandísimo. Y pues nada, quería compartir con ustedes como había dicho Pablo no sé si es losas o losas en los comentarios, así que perdóname si lo digo mal. Me estaba diciendo que los usa en la sopa y en los frijoles. Pues yo no los he usado en sopa todavía, pero sí lo he usado en gandules y de verdad que quedó bien rico, pero la primera vez que lo usé, le eché demasiado del orégano cubano. Y lo que pasa con el orégano cubano es que tiene un sabor bien fuerte y lo único que es necesario es un poquito, no hay que echarle tanto. Lo he usado también en las habichuelas, pero normalmente uso este orégano de hoja pequeña y para las habichuelas y también está usado en carnes. Entonces, por aquí tengo por aquí tengo el romero o rosemary. Este generalmente lo uso en salsas como salsa para espagueti, salsa italiana, pues es muy rico con eso. El cilantro es muy bueno para hacer tipo de gallo. Bueno, también les quería enseñar aquí cómo las habichuelas ya se van madurando. ¿Ven estas pintitas rojas? Eso quiere decir que se está madurando y ya cuando esté un poco amarilla ya se puede recoger. Pueden recogerse y comerse fresca o la mayoría de la gente lo que hace es las deja secar y las deja que seque en la planta. Entonces después las puede guardar y cuando vaya a cocinarla por cada taza de habichuelas secas las ponen dos a tres tazas de agua, las deja por unas horas remojar y después las cocina. Como ven aquí, pues esta está con pintita. También quiero compartir con ustedes que la planta de pepino tiene flores macho y hembra. Esta que está aquí es una flor macho y esta que está aquí que está a punto de florecer es una flor hembra. Si notan aquí, la flor hembra tiene un ovario que parece un pequeño pepino y la flor macho no lo tiene. ¿Sí? Ven aquí. Quiero enseñarle otra que está aquí. Aquí hay otra que es una flor hembra y esta de aquí es una flor macho. Esta de aquí ya ha sido polinizada. Aquí hay otra flor hembra a punto de florecer y esta de aquí. Y esta de aquí es una flor macho. Algunas personas lo que hacen para polinizarlas es tomar un cutie y pasarlo por la flor macho y después pasarlo por la flor hembra. Bueno, yo no he hecho esto. Yo he dejado que pues la naturaleza tome su curso. Bueno, aquí les quiero enseñar los pepinos. Estos ya están creciendo un poquito. Entonces, quiero enseñarles otros pepinitos más. Uno que está más grandecito que ese. Aquí hay otro pepinito o pepino. Y como pueden ver, miren ya que grande está. Entonces, aquí pueden ver este de aquí y este de acá también. Y aquí les quiero enseñar la higuera que compré. La voy a tener temporariamente en tiesto hasta que la pueda trasplantar un terreno que tenga. Y aquí, quiero compartir con ustedes. Si ven aquí, esos son dos higuitos que realmente no son higos. Son solamente unos receptáculos de la higuera o siconos que contienen las flores de higo dentro. Por eso es que no se ven las flores de higo en la higuera. Y esta, en algunas variedades, estas flores son polinizadas por avispa que entran dentro del sicono para polinizar las flores que están ahí adentro y también para poner sus huevos. Así que vamos a ver cómo van progresando estos higos. Y si quieren saber más información de cómo se poliniza la higuera pues le voy a dejar un link en la parte de abajo en la descripción. También les quiero enseñar aquí el aguacate que ya está germinando como ven por aquí. Aquí hay otra variedad, la variedad más pequeña. Ya vimos la del aguacate de Florida que ya está germinando esta de aquí y si quieren también pueden usar este método de sembrarlo en la tierra directamente o hacer germinar la semilla en un vaso de agua y trasplantarlo ya cuando esté más grandecito. Esto se lo voy a enseñar en otro video que voy a estar subiendo más tarde. También quiero compartir con ustedes que la flor de cebolla ya está lista para recoger la semilla. Vamos a ver yo creo que esta oh mira aquí ya está la semilla está casi no está vamos a ver si tiene semilla no está vacía esta ya tiene la semilla adentro ven así que la sacamos y ven eso esa es esa es la semillita si quiere puede dejar que se termine de secar y después le saca toda la semilla aquí quiero enseñarle los tomatitos los tomatitos pueden ver que hay un montón como ven este que está aquí ya está casi listo para recogerse recogerse y he escuchado en muchas ocasiones de que las plantas de tomate se le podan unas ramitas que se le llaman los chupones pero a esta yo no le he podado absolutamente nada menos que sean las hojitas que es que están secas ok aquí hay un ejemplo de chupón ya me ve si lo tengo aquí ok creo que esto aquí aquí le llaman un chupón verdad y si miran hacia arriba aquí aquí es que empieza el la planta la ramita que dicen que hay que quitar y como ven ya está dando florecitas y no le ha quitado fuerza no sé si ven los tomatitos aquí a la planta y la planta ha dado bastantes tomates así que no me puedo quejar me gustaría hacer un experimento con la misma variedad de tomates para ver si una quitándole esa ramita y otra sin quitársela a ver cual produce más tomates y por último quiero compartir con ustedes como van creciendo los pimientos verdes miren miren que grande están y miren este que bello está bellísimo bueno esto es todo por hoy espero que hayan visto también las morning glory que están aquí en la parte de atrás esto es todo por hoy después voy a seguir compartiendo videos con ustedes como van creciendo los vegetales o como van progresando las plantas y puede ser hasta la próxima así que nos vemos chao que no no se sean